¿Qué tal, peluquines? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Xenoblade Chronicles, definitivo y dicho. En el capítulo anterior nos quedamos en que ahora debemos ir hacia el brazo derecho, si no me equivoco. Así que, bueno, comencemos. Estuve realizando un par de misiones secundarias, de verdad bastantes, y bueno, hay dos que no pude terminar por el simple hecho que necesito... Estar en el brazo, ¿ya? Le piden ítem que están en el brazo y rescatar a los muchachos que están también en el brazo derecho. Así que, bueno, comencemos. ¿Qué es este lugar? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Perfecto! Voy a retroceder. Una, para ver el mapa, y dos... Bueno, colección a pedida de este sea uno. Bueno, acá está completo. En Alinde me faltan uno. En Mar de Eryth también. En Arca donde me faltan tres. No se lo está completo. Ya. Aprovechamos de activar la misión secundaria de aquí. Ah, me tengo que preparar un puente. Tengo que prepararle de Inca. Ah, me faltan tablones de capuz. Nada más. Ya, pero bueno, no importa. Después lo reparto. Continuamos nuestra aventura. Me imagino que aquí vamos a volver a entrar a Bayonis. Pero por otra zona. No, no me interesa la tabla. Ya, ahora ya que no quiero. No, no. 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 Vamos bien. Va a estar en 43 bastante debil. Vamos a bajarle la defensa especial. Defensa especial. Me juego mucho con la defensa. Y ahora vamos a quedar... La verdad que fue bastante sencilla Nos costó tiempo Que nada más Otro paz Mejor puedo pisar por acá atrás Ya conseguí un ítem Ya no me interesa enfrentando ese monito Está llena de gigantes Esta zona Bueno, me lo enfrenta Una puerta Una puerta Una puerta Necesito un lugar Así que vamos A la ciudad donde nos compete Que ya me acuerdo Sentía como una misión Que no me vea Que no me vea Vaso de Balak Que no me vea No me vea Se... ... ¡Suscríbete! 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 Y vamos a descansar un rato para ver que la música se vaya. Misión, veamos que me pide. Ya, este es el típico personaje que me pide alocular a todos los seres vivos de terror. Este mapa igual, no recuerdo que era grande, hicimos laberinto. Aquí hay un bacano de misión aquí. Ahí está, muy bien. Estoy muy nervioso. No, 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 no. Ah, están nebolas a los lados. No, 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 no. No, 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 no. Está lleno de hoyos. Hay mapita. Vamos a ver si los canciones aquí. No, 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 no. Vamos a ver si los canciones aquí. vamos bien oh, no se riego gracias vamos, voy a ganar ahora oh, no estoy echando esto no le dura mucho no, no, me caí me maté ay hasta lo que decía Shulk en las noches también se ilumina el valle hice una de las conversaciones que justo le tocó con Dumban en el modular de Satoru y tenía que hacerse de noche y Shulk comentaba que él había visto el iten el Iza por la noche que se había hermoso, yo lo había visto una vez y había sido acá porque en esta zona fue donde encontraron la monado o de monado entonces que será su comentario al respecto y claro, ahora revisando lo ves como un efecto similar es como hielo eso será que no es lo malo no puedo venir por acá ¡Vamos! ¡Vamos! bueno este vídeo lo vamos a dejar un cortito pero en el próximo capítulo obviamente no va a ser en la historia pero si intentaré completar el mapa, un par de misiones y situaciones que me permitan llegar de mejor pie de cara al Valle de la Espada donde se viene la batalla campal este camino me imagino que me debe llevar para el lado que no podía subir y y y y y y y y y Ah, vamos a probar el secreto. ¿O qué? No sé qué. ¿Qué? Veamos qué hay aquí, a ver. ¿Apera orinada? ¿Y para acá? Bueno, dejaremos esto hasta aquí. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Y estaremos viendo en un próximo capítulo. Bye, bye.